Hola, hola. Soy Padre Adam saludando a todos ustedes con mucho, mucho amor en esta página de la evangelización católica. Lo más importante en la vida de nosotros es la familia. Dios se hizo parte de la experiencia humana adentro de la familia. Jesucristo pasó 30 años viviendo en la casa de Nazaret con su mamá María y su padrastro José. Y solamente tres años de su vida terrenal pasó trabajando como ministro del amor de Dios, sanando, expulsando demonios y caminando con los doce apóstoles. Así que por cada año de trabajar afuera de la casa pasó 10 años santificándose en el seno de la familia en Nazaret. Eso quiere decir que nuestra vida pública es 10 veces menos importante que nuestra vida privada adentro del seno de la familia. Y luego Cristo cuando comenzó su ministerio llamó a los doce apóstoles para formar una comunidad, para no estar solo. Porque el Dios de nosotros desde el principio le dijo al hombre no está bien que estés solo. Por eso te voy a crear una compañera. Y Dios le creó Eva a Adán para que Adán no estuviese solo. Y luego cuando Cristo manda a los discípulos a predicar el evangelio lo hace dos por dos, no solos. La soledad es lo que está matando al ser humano hoy en día. Y más durante este tiempo de la pandemia, del aislamiento, cuántos deprimidos, cuánta depresión, cuánta soledad. Las personas buscando alimentar el hambre de la intimidad. El hambre que siente cada ser humano lo alimentan con pornografía. Y cuando lo hacen, a solas, con su teléfono o con la computadora, buscan alimentar la soledad con la botella, con José Cuervo o con Don Julio o con la señora Michela. Con el alcohol y el alcohol te deprime más. Pero te sientes deprimido solo y te alcoholizas. Buscan alimentar el hueco, el vacío que siente su corazón solo con el sexo. O cuantos se juntan a través del internet o a través de los antros o de las barras o de otros lugares. Hasta van a la playa o donde sea o en las calles buscan la intimidad, el calor del otro ser humano. Pensando que el acto físico, el acto sexual los va a llenar y solo te deja más vacío. Todo eso lleva al ser humano a la destrucción. Cuántos buscan llenar ese hueco con el trabajo. Trabajan 14 horas pensando que el dinero les va a llenar el hambre que siente su corazón de estar apapachados, queridos, amados. Lo buscan llenar en el casino. Lo buscan llenar en el chisme book. Ese hambre existe en cada ser humano al estar con otra persona en comunidad, compartiendo, conviviendo. Estás experimentando a Dios. Estás experimentando el cielo. Porque la definición del cielo, según el catecismo de la iglesia católica, es la presencia de Dios. Cuando estamos en comunidad, ese es el cielo. La definición del cielo es la comunidad. La definición del infierno es la soledad. Cuántas personas están viviendo el infierno ahorita mismo cuando están solos. No se sienten amados. Con el desprecio. Ese es el infierno. La ausencia de Dios. En la Biblia, el infierno era un basurero afuera de la ciudad de Jerusalén. La Gehenna, dice nuestro Señor Jesucristo. Donde hay fuego, hay fuego porque la basura cuando es compactada, doblada, hay mucha presión y empieza a fomentarse. Y se enciende el fuego bajo la presión. ¿Cuántos bajo tanta presión hoy en día se sienten encendidos? Dios los está quemando su vida interior. La soledad los está quemando. Te sientes que ya te está acabando. El cielo es la presencia de Dios. Adán y Eva vivían en el paraíso, en el cielo. Al principio no había la diferencia entre el cielo y la tierra. Todo era igual cuando ellos caminaban y después pecaron. Comieron la fruta prohibida y Dios los botó del paraíso. Se tenían que salir y no podían salir del cielo llevándose algo. Se tenían que salir hasta desnudos. No se llevaron nada de los muchos regalos que habían en el paraíso. Solamente Dios les permitió llevar un solo regalo del cielo a ellos dos. Adán se llevó a Eva y Eva se llevó a Adán. O sea, Eva se convirtió en el pedazo del cielo, la prueba del cielo, el sabor del cielo para Adán. Y Adán se convirtió en ese pedazo del cielo para Eva. Tenemos que ser nosotros en esta vida esos pedazos del cielo unos del otro. No pedazos del infierno, con el desprecio, con el mal genio, con las malas palabras, tirándonos, juzgándonos, sino levantándonos el ánimo, bendiciéndonos en cada momento, nunca maldiciéndonos. La palabra bendecir viene del latín, bendicere, quiere decir buenas palabras. Cuando decimos nosotros las buenas palabras, cuando dices a tu esposo, a tu esposa, eres bonito, eres bueno, eres todo, eres mi amado, te amo, te quiero, eres lo máximo. Estás bendiciéndolo, pero cuando lo insultas, lo estás maldiciendo y las maldiciones matan, la lengua mata. Las personas vienen conmigo y dicen, no, yo no tengo tantos grandes pecados, yo no he matado, padre. O no, con esa lengua, cuando le tiras a la gente, cuando chismeas, cuando comes a la gente con la lengua, los devoras, los matas. Tenemos que estar bendiciendo en cada momento, como maldice la madre a su hijo. El niño está jugando, teniendo un buen tiempo y de repente quebra algo en la casa. Y la mamá dice, mira, siempre eres un inútil, nunca puedes hacer algo bien, mira lo que hiciste. Y el niño que tenía toda la energía adentro de él, esa madre se le apagó la energía, eso es maldecir. Mientras que Cristo sale de esa agua, bautismal, renacido, porque esa es la imagen de ser de nuevo nacido, de renacer. No, se, 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 se quebran las aguas, se abran las aguas del río del Jordán y Cristo sale renovado. Es una imagen de nacimiento, porque también en la mujer se le tienen que quebrar las aguas del parto para que un niño nazca. Tenemos que renacer a una vida nueva y ese río Jordán es un río sumamente gediondo, apestoso, mugroso. Yo he ido a la tierra santa en 2019 y ese río es tan mugroso, con tanto mugre. Y Cristo se mete en eso y lo santifica porque se mete al mugre de nuestras vidas y lo transforma. Y cuando Cristo lo transforma, todo lo mugroso en esta vida, puedes experimentar lo mismo que él experimentó cuando se le abrieron también, no solamente las aguas del río del Jordán en su bautizo, sino cuando se abrió el cielo y Dios su Padre declaró, este es mi hijo, muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, me complazco de él, es mi hijo. Y lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo en su propio bautismo, nos ha pasado a cada uno de nosotros, en nuestro propio bautismo, se abrió el cielo y Dios declaró, este es mi hijo, muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Este es el comienzo de la nueva vida de cada uno de nosotros, cuando descubras tu propia dignidad, lo mucho que Dios te ama tal y como eres, Dios nunca te maldice, Dios siempre te bendice y al bendecir Dios quiere que te sientas parte de una familia. Eso es lo que yo hago cuando bendisco a la gente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estoy diciendo yo deseo que seas parte de una familia, que no estés solo, porque Dios es una familia, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo es una familia, tú eres parte de una familia, de una comunidad, de Dios, no estás solo, Dios siempre está contigo y Dios no te llama a que estés solo. Saben ustedes, jamás se me va a olvidar una vez hablando del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, estando yo trabajando tres años en la prisión más dura de toda California, aquí en Estados Unidos, Pelican Bay es la prisión donde la mayoría de los presos han matado adentro de otras prisiones, o sea han cometido crímenes muy fuertes, matando parte de las pandillas, a muchísima gente, la mayoría de esos muchachos y yo estaba hablando de que Dios de igual manera como lo hizo con su Hijo Jesucristo, también lo hizo con ellos cuando fueron bautizados y que Dios se complazca con ellos, que Dios está muy, muy agradado con ellos, que Dios siente mucho placer al ver a ellos, que se deleita Dios con ellos, Dios, estoy hablando con todos los presos que han matado a tanta gente, les digo Dios te ama tal y como eres, le das mucho gusto a Dios, le gustas a Dios, está enamorado de ti, ellos tatuados, muchachos que han matado a tanta gente y al final de eso me llega un muchacho de como 22 años que ha matado a varios en Los Ángeles, me mira a mí y me dice detesto todo de lo que hablaste hoy, y yo lo miro a él y le digo que como que detestas todo de lo que hablé hoy, me dice si detesto de todo de lo que hablaste, odio todo lo que dijiste hoy, porque todo lo que dijiste me dice él a mí, no es verdad, nunca nadie en mi vida se ha complacido conmigo, nunca nadie en mi vida se ha complacido conmigo, siempre me han dicho lo bruto que era, lo malo que era y lo malo que soy, siempre me lo han dicho desde que yo he estado creciendo, nunca nadie me ha dicho que estaba complacido conmigo, es con razón que este muchacho terminó en la cárcel por vida y que nunca va a salir, es con razón que muchos de ellos terminaron en la cárcel, porque nunca escucharon esas bonitas palabras adentro de sus familias, lo que hacen muchos de ustedes como se tiran, se dicen que son unos brutos, que son inútiles, que no sirven para nada, se insultan, se matan con la lengua, se maldicen mientras que tenemos que bendecirlos, porque tantos muchachos hoy en día cortándose, deprimidos y más aquí en Estados Unidos, la causa número uno de la muerte de los jóvenes es el suicidio, se toman la vida, tienen todo, pero no tienen nada, porque su vida interior es vacía, viven en un basurero, siempre alguien les ha tirado, yo crecí, toda mi niñez escuchando lo feo que era, porque desde que tenía ocho años he tenido problemas con sobrepeso, llegué a pesar trescientas veinticinco libras yo en mi vida, trescientas veinticinco libras, y una vez mi mamá me llevó con un doctor, y me dijo ese doctor a mí, pero lo dijo a mi mamá, yo estaba ahí escuchando, y ese doctor le dijo a ella, ¿qué es lo que estás criando? ¿un puerco? ¿un puerco estás criando? y todo eso lo tengo metido en mi cabeza, mi mamá me decía cuando yo estaba creciendo, nadie se va a querer casar contigo, mira cómo te ves, todo puerco, mira, ninguna muchacha te va a ver, eso me lavó mi coco, de tal grado que padezco de muchos problemas de autoestima baja, yo tengo mi autoestima muy baja, voy a un programa de doce pasos, donde me están ayudando, porque padezco de un problema de alimentación que no puedo comer yo, es un trabajo muy fuerte para mí comer, porque siempre cuando veo, me veo en el espejo, veo a una persona gorda, me veo feo, comparto todo esto doloroso con ustedes, porque así me han dañado a mí, y así han sido dañados ustedes, todos, muchos, en su, en su niñez, cuántas personas me siguen tirando, insultándome de varias razones, me duele mucho mi corazón, lo seguimos nosotros haciendo, matándonos unos a otros, es por eso que es tan necesario tener a alguien en esta vida, que te diga lo bonito que eres, lo amado que eres, porque estamos rodeados de muchas voces, como yo estoy rodeado y ustedes también, que te están bajando, acusando, ese es el demonio, Satanás, Hasatán, en hebreo, quiere decir, acusador, el que viene y que te dice, eres feo, no sirves para nada, no vas a salir adelante, eres una mierda, eres gordo, nadie te va a querer, eres un puerco, ese es el trabajo del Satanás, el que viene a devorar, destruir el alma de cada uno de nosotros, ese es el diabolus, en latín diabolus quiere decir el que divide con una espada, con un puñal de lastima y Dios nos levanta, a mí me gustaría que ustedes pensaran en este momento en cuál basurero te estás encontrando ahorita, el basurero de los muchos biles que no puedes pagar, de la situación económica que estás padeciendo, es tu situación de salud, las enfermedades que tienes, la situación en el matrimonio que vives, en la casa, la situación personal, en cuál basurero te encuentras tú, Cristo viene con su poder, aleluya, en este tiempo de la Pascua, a sacarnos de cualquier basurero en el que nos encontramos, Él nos levanta, ¿quién nos levanta en esta vida si no es Él? Aunque todos en el mundo se podían olvidar de nosotros, aunque todos en el mundo nos podían traicionar, lastimar, Dios nos dice que Él jamás se olvidaría de nosotros, Él jamás se puede olvidar de ti, tanto te ama y te quiere tal y como eres. Yo pasé mucho tiempo trabajando en Oaxaca, en México y allá cuando yo estaba en México trabajando en la parroquia en la ciudad de Oaxaca, parte de la parroquia donde yo trabajaba teníamos un equipo que iba al basurero de la ciudad de Oaxaca a tratar de ayudar a todas las personas que iban allá a tratar de rescatar algo en el basurero porque los más pobres iban y van hasta hoy en día al basurero para ver si puedan rescatar algo y un día el equipo encontró ahí tirado en el basurero a una niña de unos cinco o seis años abandonada esa niña en el basurero allá en la ciudad de Oaxaca abandonada por su propia madre y la trajeron a la parroquia a la niña y yo la miro a ella bien desnutrida y le traje un pan mexicano y un vaso de leche y se lo puse a ella enfrente de ella y le dije tú coma y toma y me fui yo a llamar al orfanatorio de las monjitas allá en la ciudad de Oaxaca para que vinieran las monjitas por la niña y me regreso con la niña después de un tiempo y veo que solamente ha comido un poquito del pan y solamente tomó como la mitad de la leche y le pregunto a ella no que tenías hambre porque no has terminado todo el pan porque no te lo has comido todo el pan y porque no has tomado la leche no que tenías hambre le pregunto a la niña y ella me mira a mí y me dice es que los estoy guardando para mi mami los estoy guardando para mi mami porque mi mami va a regresar por mí mi mamá va a regresar por mí y mi mamá dijo la niña tiene hambre mi mamá tiene hambre ella va a regresar por mí mi mamá va a regresar por mí dijo la niña la estoy viendo ahorita cuando lo estaba diciendo mi mamá va a regresar por mí y mi mamá tiene hambre mi mamá va a regresar seguía diciendo la niña mi mamá va a regresar por mí mi mamá va a regresar por mí seguía diciendo repitiéndolo mi mami va a regresar por mí aunque la madre dice la Biblia es capaz de olvidarse de su propio hijo yo jamás me olvidaré de ti dice el Señor yo jamás me olvidaré de ti aunque todos en esta vida te pudiesen tirar en un basurero y olvidarse de ti Dios tu padre no se ha olvidado de ti y quiere rescatarte sacarte levantarte de ese basurero en el que te encuentras para que vivas la vida y no cualquier vida sino vida en abundancia que no existas sino que vivas a eso nos llama Dios y para tener vida hay que vivir la vida en comunidad en comunión no solos sino acompañados eso es lo que hace el Dios de nosotros Emanuel el que vino a estar con nosotros Dios con nosotros no el Dios que te arregla todos tus problemas sino el Dios que está contigo en tus problemas Dios no me ha arreglado todos mis problemas yo sigo teniendo los problemas que tengo sigo padeciendo de los problemas psicológicos sigo padeciendo de mi autoestima baja sigo batallando y voy a seguir batallando porque de eso se trata esta vida de batallar de levantarme todos los días y seguir luchando y mientras que yo sigo luchando sigo siendo victorioso porque la victoria de nosotros no está en que vamos a ser victoriosos en contra de todo lo que nos viene en esta vida sino en que seguimos luchando vamos a tener que lidiar con el aguijón que Dios permitió que tuviéramos en esta vida ¿cuál es tu aguijón? yo tengo los míos tú tienes los tuyos pero mi victoria está en que yo sigo luchando aleluya quien está luchando conmigo hoy no hay que luchar hermanos y hermanas no hay que darnos por vencidos porque Dios está con nosotros no estamos solos caminamos juntos somos una iglesia gloria al Señor la palabra iglesia quiere decir comunidad la asamblea no estás solo por eso ocupas iglesia la iglesia de tu casa es una iglesia doméstica tu casa es una iglesia no solamente en un edificio que hay iglesia un edificio parroquial no tu casa también es una iglesia tu familia debe de ser la iglesia y Dios está contigo y todo va a estar bien porque si Dios con nosotros ¿quién en contra de nosotros? aleluya ¿quién o qué puede separarnos del amor de Dios? experimenta ese amor no estás solo yo estoy contigo todos nuestros hermanos están con nosotros y Dios está contigo oro por todos ustedes y siempre los bendigo con mucho 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 amor y mucho cariño y les mando mi bendición de aquí del estado de California en Estados Unidos y siempre una gran sonrisa en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo hello hello hello